Buenas a todos, soy Jorge Puzal 14 en un nuevo vídeo de Puzalandia y como veis aquí, bueno estamos en los futuros terrenos de nuestra casa, como veis aquí tenemos unas pequeñas plantaciones de árboles que he ido haciendo para sacar madera para poder hacer nuestra casa y como veis pues he sacado bastante madera ya hasta el momento y bueno esto es para ir sacando madera que lo iré haciendo fuera de cámaras. Lo que vamos a hacer para empezar en este primer episodio es que me quiero encantar el arco con infinidad y para ello al meterlo en nuestra mesa de encantamientos nos decía que necesitábamos nivel 10 de encantamientos en las librerías o algo así. Metíamos infinidad y nos decía que no tenemos suficientes estanterías digamos y que requiere 11, entonces lo que vamos a hacer es crear unas estanterías para intentar encantarnos el arco con infinidad. Así que vamos a ello, a ver creo que tengo de todo, 35 libros, vale. Ay lo que no tengo es madera, voy a tener que ir a buscar madera allí, no voy a tener madera, bueno voy en un momento a por madera, disculpadme no me he dado cuenta de este fallito. Otra cosa que quiero hacer luego es hacer una cantera del mod, creo que es del Billcraft, si creo que si, si es del Billcraft y lo que hace pues le pones un motor o bien de combustión o bien de un motor a vapor y lo que hace va a ser ir excavando un chunk, es decir, un espacio de 16 por 16 bloques y está súper bien. Así que a ver, vamos a hacer las estanterías, voy a coger un poquito de esto para hacer más papel y hacer más libros, a ver, por aquí lo tenemos. Así, ¿es así? Sí, vale, perfecto. Ya tenemos 44 libros, vamos a deshacer todo esto, lo colocamos por aquí, así. Y ahora, ahora, ups, perdón, perdón, se me ha ido la pizza totalmente. Colocamos los libros por aquí y vamos a sacar 14 librerías, perfecto. Un stack por aquí, otro por aquí y otro por aquí, perfecto. Vamos a colocar las 14 librerías. A ver, bueno, esto en un futuro lo moveremos, encantaremos un pico con toque de seda y nos las llevaremos a nuestra futura casa que será ahí arriba. Otra cosa, fijaros lo que ha crecido, una auténtica pasada, 57 de vida tiene ya y el mamut, bueno, un poco más despacio, pero está en ello, 46. No está mal, no está mal. A ver, vamos a seguir poniendo por aquí, me quedan si, ups, me cago. Joder. Ay, por eso quiero un pico con toque de seda. Bueno, así, yo creo que ya nos dejará, en teoría. A ver, a ver, infinidad. Sí. Jejeje. Ya tenemos cheto arco. A ver, bueno, y aquí lo descubrí el otro día, clicáis en vanilla o en mod, en función, esta es la mesa normal, normal y corriente y si le clicáis en mod, pues ya es la mesa de encantamientos chetada, totalmente. Así que nada, tengo 5 libros, me da para otra estantería realmente. A ver, voy a hacerme la última estantería, la voy a colocar y nos vamos a hacer la cantera. Esto así, así, perfecto. Ya tengo otra librería. A ver, vamos por aquí, la colocamos rápidamente. Esto no me ha quedado muy chulo, la verdad, pero bueno, ya os digo, esto es provisional totalmente. Bueno, pues ya tenemos mesa de encantamientos con bastantes niveles. No sé hasta qué nivel me permite ya, a ver, vamos a poner la mesa normal. Me llega hasta el nivel 28 únicamente. Bueno, habría que poner alguna estantería más para que nos pudiera llegar al 30. A ver, os explico. La cantera la tengo aquí. Entonces, se necesita 3 engranajes de hierro, que los vamos a fabricar ahora, engranajes de oro, que los vamos a fabricar ahora también, y necesitamos engranajes de diamante y un pico de diamante. Esto se consigue cada uno. Necesitamos 4 diamantes por cada engranaje de oro y conseguiremos un engranaje de diamante. Y así, de igual manera, con el otro, por supuesto, y necesitamos también un pico de diamante. Lo que hacen, 4 diamantes más 4 diamantes, 8, más 3 diamantes del pico. Y creo que tenemos 15 diamantes, por lo que nos daría para hacerlo, sin problemas, creo yo. Voy a coger también hierro, que lo vamos a necesitar. Necesitamos madera y oro. Y piedra también creo que necesitamos. Creo que sí, no lo recuerdo muy bien. A ver, vamos a hacer engranajes aquí a punta pala. Así, 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 y así. Vale, 16 engranajes. Vamos a hacer engranajes de piedra. Lo primero que necesitamos, espera, voy a mirar cuántos necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 necesitamos. Vale. 6, 7, 7, 7, 7 y 7. Ahí lo tenemos. 7 engranajes de piedra. Ahora, de hierro necesitamos 3. Entonces, 1, 2 y 3. Por aquí, 3, 3. Vale, ya tenemos 3 engranajes de hierro. Vamos a colocarlo por este lado. Lo tengo un poquito de porquería, pero bueno. Estos 3 engranajes ahora necesitamos engranajes de oro. Que si no me confundo, el engranaje de oro se crea a partir de engranaje de hierro, exactamente. Así que vamos a hacer todos estos de hierro y nos ahorramos tiempo. A ver, así. Perfecto. Ya tenemos los engranajes de hierro. Necesitamos crear, a ver, perdonadme. Estos se hacen a partir del de oro y el de oro a partir del de hierro. Entonces necesitamos 1, 2, 3 y 4 a mayores. 1, 2, 3, 4. Y estos los vamos a convertir de oro. Y de estos de oro, 2 los necesitamos para hacerlos de diamante. Perfecto. Ahora, por último, vamos a hacernos un pico de diamante. Y necesitamos 1 de redstone. Pero eso lo conseguimos ahora en un momento. Esto lo vamos a dejar por aquí. Esto también por aquí. Y esto. Va a ganar un poquito de espacio. Vamos a coger 1 de redstone. Y creo que ya estaría. A ver si no recuerdo mal como hacerlo. Así, así, así. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Y un pico de diamante. Ya tenemos la cantera. Genial. Ahora, vamos a hacernos unos cofres para poder almacenar todo lo que saquemos. Vamos a hacernos unos pocos más por aquí. Nos da para 5 más. Perfecto. 13 cofres. Y vamos a cogernos unas tuberías que tenemos por aquí. Vale. Cojo aquí 64. Tenemos también motores a vapor. Lo que pasa que... Creo que no tengo mucho carbón. Por no decir nada. No tengo nada de carbón. Madre mía. Ah, sí. 45 de carbón. Bueno. Vamos a coger de momento este, el motor a vapor. Y luego ya más adelante cogeremos un motor de combustión. Así que, bueno. Vamos a decidir dónde poner esto. Ahora, a ver. No sé dónde ponerlo, la verdad. Ahí va a estar la casa. Entonces, pues, no queda muy estético, digamos, ponerlo tan sumamente cerca. Bueno. A ver. Vamos a ponerlo, yo creo que, por aquella zona. Me parece lo más correcto. Como veis, estos cultivos que he hecho en capítulos anteriores son súper productivos. Están todos al máximo. Y la verdad es que no he tardado mucho tiempo en preparar este episodio. Y son súper útiles, realmente. A ver. Vamos a hacer este... Yo creo que por aquí iría bien. Sí. Yo creo que por aquí. Nos marca aquí el territorio en el que va a picar, digamos. Vamos a poner el motor a vapor. Mierda, ahí está una palanca. Ahora la hago. Uy, no. Se hace con palos. Esto aquí y esto aquí. Y tenemos palanquita. Perfecto. Vale. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Y vamos a poner las tuberías de salida. Lo ponemos por aquí. Y esto, bueno, ya pondré... Sé que hay tuberías que, digamos, lo clasifican. Pero ya lo haré eso más adelante. No voy a meterme ahora en eso. Ya si ponemos una serie de tuberías conectadas a nuestra casa, ya sí pondré tuberías que lo clasifiquen y todo eso. Pero de momento no quiero meterme en esos rollos. Bueno, vamos a dormir, que se hace de noche, y lo activamos. Para que veáis cómo funciona. Todavía tenemos pendiente el tercer piso de nuestra dungeon. Pero bueno, probablemente... Sí. A lo mejor lo hacemos en el capítulo siguiente o probablemente en el posterior. Ya que, bueno, todavía tenemos pendiente lo de nuestra casa y la verdad es que tengo ganas de ponerme a construir ya. Soy un poco matado construyendo, eso sí. Pero bueno. Me lo paso bien. Puedo decir que me lo paso bien, aparte de no tener ni idea. Pero bueno. A ver. Vamos a activar esto. Y le vamos a meter el carbón al motor, que si no, no va a funcionar. A ver. Lo ponemos por aquí. Esto por aquí. Vamos a meterle 45. Y bueno. Ya está funcionando. Como veis, ahora va a ir generando esta especie de estructura todo alrededor. Va muy lento porque es un motor de carbón. Y bueno. Hace lo que hace el pobre motor. Pero bueno. Y luego, una vez que todo este territorio esté hecho, va a empezar a ir quitando bloques de manera ordenada y así hasta la roca base. Ahí está trabajando. Se pueden hacer tuberías con diamante en vez de con adoquín, como son estas. Las cuales, mediante una llave inglesa, que no tengo todavía, se puede determinar que, por ejemplo, todo lo que venga por aquí, para allá solo se vayan los diamantes, para allá solo se vaya la tierra, por ejemplo, y para acá, pues solo venga arena, por ejemplo. Y es muy, muy útil. Realmente. Está súper bien. A ver. Vamos a dejar eso ahí y al final del episodio, pues, vendremos a ver. A ver qué tal está. A ver. Vamos por aquí. Otra cosa que tenemos que hacer es una refinería. Esta, la que pasa, pero el problema es que es muy costosa y no tenemos para hacerlo. Bueno, necesitamos un engranaje de diamante que sí que tendríamos, pero no quiero gastarme estos diamantes. Voy a ir fuera de cámaras, a por diamantes. Bueno, a por diamantes, vamos. Voy a ir a la mina y si encuentro diamantes, pues mejor que mejor, porque no quiero quedarme sin ningún diamante. Porque en el caso de que necesite... Bueno, tenemos aquí un pico de diamante. Que no sé de dónde ha salido. Voy a encantármelo con toque de seda. Voy a ver si tengo niveles suficientes para ponerlo con toque de seda. Y la gozo ya. A ver. Toque de seda. Necesito más estanterías. Me cago en... A ver, vamos a hacer alguna estantería más, va. Vamos por aquí. Es lo que os digo esto. Tener el material que queremos a mano es súper útil, siempre cuando lo necesitamos. Y no tener que ir a buscar caña de azúcar o tener que plantarla. Simplemente venir y tenerla ya preparada para recoger. Está súper bien, súper cómodo. Esto en nuestra nueva casa tengo pensado, no sé si hacerlo en un sótano o en una especie de ártico. Ponerlo semi-automático, es decir, con pistones y todo eso. Pero bueno, eso ya en un futuro lejano. Porque no tengo materiales ahora mismo para construir todo eso. A ver, vamos por aquí. Voy a coger el cuero. Y... Me he gastado toda la madera. Bueno. A ver, vamos a coger esto. Esto. Vamos a hacer papeles. Punta pala. Y aquí tengo para hacer otros dos. Perfecto. Esto por aquí. Esto. Así. Así. Perfecto. Veinticinco libros. Ahora, vamos a ir a por un poquito de madera más. Que nos hemos quedado sin. Hacemos estas estanterías, las colocamos. Vamos a ver la cantera y acabamos el episodio ya. A ver, voy a coger todo esto. Bueno, no sé si tendré suficiente. Voy a coger esto también. No vaya a ser el demonio que vaya a necesitar más. A ver. Esto por aquí. Y... Esto por aquí. Perfecto. Y esto por aquí. Creo que me van a sobrar, pero bueno, como luego tenemos el mod en el cual lo podemos descraftear, pues... No me preocupa mucho. A ver, volvemos por aquí. Vamos a colocar estas estanterías. Y ya tendremos hasta nivel 30. Así que... Genial. A ver. Vamos por aquí. Vamos a colocar esto aquí. Esa estantería sobra. Y aquí. Así sería. Creo que ya tendría hasta nivel 30. Necesito 12 niveles de experiencia. Bueno, así tendríamos todo. Ya vamos a poner esa para rellenarlo más que nada. Y así ya tendríamos todos los encantamientos. Llegaríamos hasta nivel 30, si no me equivoco. Sí, justo. Ya tenemos nivel 30 aquí abajo, aunque no lo puedo... Aunque no tenga 30 niveles para poder utilizarlo. Así que nada, ya tenemos mesa de encantamientos preparada. Y la cantera, que creo que ya está empezando a picar. A ver, os lo voy a enseñar. También hay otro tipo de tuberías que se hacen con oro. Las cuales, si le pones una antorcha de redstone, pues va a... A hacer que los objetos que van por aquí... Ya los veis aquí, pasar la arena y todo eso. Pues se vayan acelerando. Es muy útil. Ya como veis aquí, bueno, este está yendo por aquí y se van almacenando. ¿Ves? Cuatro. Bueno, ese se ha ido para el otro lado. Mira, aquí hay 10 ya. Genial, bueno. Pues esto lo dejaré trabajando mientras preparo el episodio siguiente. Y veremos si hemos producido mucho o no. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, compartid. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.